Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día viernes 4 de diciembre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 164. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Nos encontramos en la semana 35, día 5. Nuestra actividad, leemos una leyenda para conocer nuestras tradiciones. En las actividades anteriores te has informado sobre qué celebramos y conmemoramos en el Bicentenario. Hoy, para conocer más, tendrás la oportunidad de leer una leyenda que forma parte de la identidad cultural de nuestro país. Entonces, nuestra meta el día de hoy es leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opinión a partir de la información. Muy bien, entonces, ¿qué esperamos que logres con esta actividad? Ahora, esperamos que tú puedas establecer tu propósito de lectura, explicar con tus propias palabras de qué trata el texto, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto, explicar con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto, y finalmente, considerar información del texto para emitir una opinión. Al finalizar la actividad, evaluarás tus aprendizajes. Muy bien, niños, entonces, vamos a empezar. Lee lo que dice Juan. Continuando con mi investigación sobre el Bicentenario, ubique en el cuaderno de trabajo de comunicación 3 una leyenda muy interesante. ¿Te animas a leerla? Muy bien, entonces, ubica en la sección recursos de esta plataforma tu cuaderno de trabajo de comunicación 3. En las páginas 110 y 111, el texto, Fai Loc y el mar caliente de Lambayeque, que está relacionado con una leyenda tradicional. Leerlo te permitirá conocer más sobre la identidad y las creencias de la población como parte de su cultura. Pídele a un integrante de tu familia que te acompañe en la lectura. Muy bien, entonces, ahora vamos a empezar. Para eso, vamos a seguir tres pasos antes de la lectura. Observa, ver, observe el texto, observe el título, Fai Loc y el mar caliente de Lambayeque. ¿Qué más podemos observar? Un pez, ¿verdad? También un hombre que está pescando en su caballito de totora. Ahora, ¿cómo está organizado el texto? Ah, muy bien, podemos encontrar párrafos, ¿verdad? Listo. Muy bien, niños. Antes de la lectura, ahora te invitamos a leer y responder la consigna número 1 de la página 109 de tu cuaderno de trabajo de comunicación 3. Aquí tenemos la consigna 1. Lee lo que dice Lili. Luego responde oralmente las preguntas del esquema. A ver, ¿qué dice Lili? En este libro he encontrado un texto que se llama Fai Loc y el mar caliente de Lambayeque. Es la primera vez que encuentro algo así. Voy a leerlo para saber de qué trata. A ver, Fai Loc y el mar caliente de Lambayeque. ¿Has oído alguna vez esta leyenda? Ah, muy bien. Entonces, responde oralmente estas preguntas. De repente, no, ¿verdad? ¿Conoces alguna leyenda? ¿Conoces otra leyenda? Por ejemplo, podría ser la leyenda de Manco Capa y Mamá Ojo. Muy bien. Si es que conoces otra, menciónalo. ¿Te gustaría conocer esta leyenda? ¿Te gustaría conocer la leyenda de Fai Loc y el mar caliente de Lambayeque? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, muy bien. Porque nos vamos a enterar de qué trata, ¿verdad? Muy bien, niños. Entonces, ahora, a continuación, te presentamos el texto. Observa detenidamente las imágenes que se presentan. Dialoga con un familiar al respecto y responde oralmente las siguientes preguntas. A ver, observa las imágenes. Observa también el título. Muy bien. Entonces, ahora, dialoga con uno de tus familiares y responde las preguntas en forma oral. A ver, primera pregunta. ¿Qué relación hay entre el título y la imagen? ¿Cuál es el título? Fai Loc y el mar caliente de Lambayeque. Ahora, la imagen. ¿Qué observamos? Un pez, ¿verdad? En la otra imagen, ¿qué observamos? Ah, a un hombre que está pescando en su caballito de Totora. Entonces, ¿qué relación tendrán? Seguramente, este hombre es Fai Loc, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentra? En el mar. Listo. Muy bien. Entonces, ¿para qué crees que se ha escrito este texto? Ah, muy bien. Para compartirnos una historia, una leyenda tradicional. ¿De qué crees que se trata este texto? Ah, muy bien. De Fai Loc, el mar y los peces, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué lugar corresponden estas imágenes? ¿A dónde corresponde? Muy bien. De repente, a la costa del país, a Lambayeque. ¿Listo? Muy bien. A ver, continuamos. ¿Qué actividades crees que realiza el personaje del texto? ¿Qué actividad realiza? La pesca, ¿verdad? ¿Quiénes desarrollan esta actividad? ¿Quién lo desarrolla? Ah, muy bien. Los pescadores. Muy bien. Ahora, las respuestas te ayudarán a responder la consigna 2 de la página 109 de tu cuaderno de trabajo, de comunicación, disponible en la sección recursos de esta plataforma. Muy bien. Aquí tenemos la consigna 2. Observa rápidamente las imágenes que acompañan al texto. Fai Loc y el mar caliente de Lambayeque, páginas 110 y 111. Luego responde. ¿De qué crees que trata esta leyenda? Ah, de un pescador, el mar y los peces, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el personaje de la leyenda? ¿Qué estaba haciendo? Ah, muy bien. Estaba pescando en su caballito de Totora. ¿Qué crees que le sucederá al personaje? ¿Qué le podrá suceder? ¿Pescará muchos peces? ¿O de repente se ahogará? ¿Qué le sucederá? A ver, ¿tú qué opinas? Ah, muy bien. Responde entonces esas tres preguntas. Muy bien. Ahora, escribe tu propósito de lectura. A partir de aquí, emplea tu cuaderno u hojas de reuso para tomar nota y registrar ideas que te sean interesantes, que llamen tu atención o despierten tu curiosidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es tu propósito de lectura? Claro, leer un texto, Fai Loc y el mar caliente de Lambayeque, para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opinión a partir de la información. Ahora te invitamos a leer el texto, Fai Loc y el mar caliente de Lambayeque. Considera las siguientes recomendaciones. Ten presente el propósito de tu lectura. Lee detenidamente cada párrafo y escribe las ideas principales de cada uno de ellos. Si desconoces el significado de alguna palabra, lee nuevamente para identificar mejor la acción o descripción que se hace. Busca un lugar cómodo y tranquilo para atender mejor a la lectura. Muy bien, niños. Entonces, vamos a empezar a leer. Durante la lectura, lee atentamente y de forma silenciosa el texto de las páginas 110 y 111 del cuaderno de trabajo de comunicación 3, disponible en la sección recursos de esta plataforma. Esta será una primera lectura que realizarás sin detenerte. Muy bien, entonces vamos a empezar a leer. Fai Loc y el mar caliente de Lambayeque. Cuentan los pescadores que hace muchos siglos en Lambayeque existió un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces del mar. Nadie sabía nada de él, pues todo el tiempo se la pasaba pescando y cuando llegaba a la orilla de la playa, desaparecía. Un día los pescadores notaron que cuando este poblador aparecía, se escuchaba un rumor en las olas como si dijera, Fai Loc, Fai Loc, Fai Loc, y así fue como los pescadores lo bautizaron. Le pusieron el nombre de Fai Loc. Muy bien, entonces niños, ahora, ¿qué cuentan los pescadores sobre lo que sucedió en Lambayeque? Ah, muy bien, cuentan que existía o existió un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces del mar. Muy bien, ¿y quién es Fai Loc, entonces? Fai Loc, según la lectura, es un poblador mochica, un pescador, ¿verdad? Ah, listo. Muy bien, niños, entonces continuamos con la lectura. Una mañana se vio a Fai Loc en la isla Lobos de Tierra. Había llegado hasta allí con un poco de dificultad, pues se enfrentó a un grupo de ballenas que golpearon muy fuerte su barca pequeña. En esta isla, Fai Loc pescó y pescó, hasta que capturó a un pez de gran tamaño. Este gran pez, llamado Perico, era un mágico animal que por encargo del dios Mar, conducía a un grupo de peces hacia las playas de Lambayeque. Cuando Fai Loc vio que había capturado al pez Perico, se sorprendió y pensó que, quedándose con él, podía apropiarse del grupo de peces que lo seguían. El pez Perico, al verse capturado, envió rápidamente una señal de auxilio al dios Mar. Muy bien, a ver hasta aquí. ¿Por qué Fai Loc quería atrapar al pez Perico? Muy bien, porque pensaba que capturando al pez Perico podía apropiarse de todos los peces del mar. ¿Verdad? Listo. Muy bien, continuamos. El dios Mar, enfurecido por lo que había hecho Fai Loc, decidió calentar sus aguas y elevar vapor al cielo hasta hacerlo llover. Asustado, Fai Loc soltó al pez y huyó hacia los acantilados, donde desapareció. El pez Perico pudo entonces proseguir su camino y llevó a los demás peces hasta la playa de Lambayeque, para que los pobladores locales pudieran alimentarse con ellos. Luego de un tiempo, el dios Mar convenció a las demás fuerzas de la naturaleza que cada cierto tiempo debía calentarse el mar y llover para traer de vuelta a su amigo, el pez Perico, y con él a otras especies marinas para alimentar a la población de Lambayeque. Escrita así la historia, los pobladores y pescadores han tenido que acostumbrarse desde tiempos muy antiguos a soportar este inesperado cambio climático. Y si alguna vez observan peces a lo largo de la playa de Lambayeque, muchos aseguran que estos peces eran de Fai Loc, el pescador misterioso, a quien por egoísta el dios Mar una vez más le dio otra lección. Muy bien niños, qué interesante, qué bueno el dios Mar, ¿verdad? Ah, ahora, el cambio climático del que habla esta leyenda, ¿en verdad ocurre? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Ocurrirá en realidad? Sí, sí ocurre en verdad. ¿Cómo se llama este cambio climático? Muy bien, se llama el fenómeno del niño que aparece cada año. Entonces, trae agua caliente y consigo muchos peces. ¿Listo? Muy bien niños, entonces, aquí tenemos el dibujo. Entonces, él es Fai Loc tratando de capturar al pesperico y apoderarse de todos los peces del mar, ¿verdad? Muy bien niños, entonces, en una segunda lectura lee el texto párrafo por párrafo y responde las preguntas planteadas para que reconozcas lo que dice y continúa leyendo. Observa el ejemplo, muy bien. A ver, ¿dónde están las preguntas planteadas? Al costado del texto, ¿verdad? ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Qué cuentan los pescadores sobre lo que sucedió en Lambayeque? Muy bien, lo tienes en la lectura, en el primer párrafo, ¿verdad? Entonces, ahora registra tus respuestas. Anota, ¿qué cuentan los pescadores sobre lo que sucedió en Lambayeque? Que existió un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces del mar. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. ¿Quién es Fai Loc? A ver, ¿quién era Fai Loc? Ah, muy bien, lo tenemos aquí. Era un poblador mochica, ¿verdad? Listo. Entonces, respondemos. Un poblador mochica que se dedicaba a pescar. Siguiente pregunta. ¿Por qué Fai Loc quería atrapar al pez pericó? Ah, ¿por qué quería atraparlo? A ver, muy bien. Porque pensaba que capturando al pez pericó podía apropiarse de todos los peces. ¿Listo? Muy bien, continuamos. El cambio climático del que habla esta leyenda, ¿en verdad ocurre? ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Ocurre o no ocurre? Sí ocurre. Y se llama fenómeno del niño. Muy bien, niños. En cada párrafo, según creas necesario, subraya las palabras que no conozcas o que no entiendas su significado. Y relee para encontrarle sentido al texto. También puedes subrayar las frases o expresiones que llamen tu atención. El texto que has leído es una leyenda. Esta es una narración popular que se transmite de forma oral y cuenta hechos reales o imaginarios con elementos fantásticos de la cultura de los pobladores. Muy bien. Ahora, después de la lectura, ahora te invitamos a responder las preguntas de la consigna 5 de la página 112 del cuaderno de trabajo de comunicación. Comunicación 3. Luego lee, completa y responde las consignas 6 y 7 de la página 113 del cuaderno de trabajo de comunicación 3. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la consigna número 5. Responde las siguientes preguntas. ¿Por qué la gente llamó Fai Loc al pescador misterioso? Muy bien. Búscalo en la lectura. ¿Dónde está? Ah, muy bien. Lo encontramos en el tercer párrafo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué la gente llamó Fai Loc al pescador misterioso? Muy bien. Porque cada vez que aparecían, las olas decían, Fai Loc, Fai Loc. ¿Verdad? Listo. Siguiente pregunta. ¿Por qué Fai Loc pasaba todo el día pescando? Muy bien. Bien, busca los indicios. Ahí lo tienes en el primer párrafo. ¿Verdad? También lo tienes aquí. Ah, muy bien. ¿Por qué Fai Loc pasaba todo el día pescando? Porque quería capturar al pez perico y apoderarse de todos los peces del mar. ¿Verdad? Listo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa enfurecido? Escribe el significado con tus propias palabras. ¿Quién se enfureció? Ah, muy bien. El dios mar. ¿Verdad? Listo. Entonces, ahora, ¿qué significa enfurecido? Significa enojado, furioso. ¿Verdad? Siguiente. En la leyenda, ¿cómo era Fai Loc? Ah, muy bien. Era un pescador misterioso y egoísta. Muy bien, niños. Ahí lo tenemos. Fai Loc era egoísta y también era misterioso. Muy bien. Ahora, lee y completa con las palabras que corresponden según el texto. A ver, complétalo. ¿Con qué palabras vas a completar? Ah, muy bien. Fai Loc era un pescador misterioso que se pasaba todo el día pescando. Porque quería capturar a todos los peces del mar. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, complétalo. Lee las siguientes preguntas y responde. Si tú fueras el dios mar, ¿hubieras hecho lo que él hizo para liberar al pez perico de las manos de Fai Loc? ¿Por qué? A ver, ¿qué hizo el dios mar? Muy bien. El dios mar enfureció, ¿verdad? Hizo calentar las aguas y elevar vapor al cielo hasta hacerlo llover. Asustado, Fai Loc soltó al pez y huyó hacia los acantilados. ¿Dónde desapareció? Muy bien. El dios mar le dio una lección porque Fai Loc era egoísta. Muy bien. Entonces, ¿qué hubieras? ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo el dios mar? ¿Sí o no? A ver, ¿tú qué opinas? Ah, ¿y por qué? Muy bien. De repente dirás, sí, porque Fai Loc era muy egoísta y necesitaba una lección de repente. ¿No? Muy bien. Entonces, escribe tu respuesta. ¿Qué opinas de la actitud de Fai Loc? ¿Estaba bien que Fai Loc sea egoísta? ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Qué opinas? A ver, de repente podrías decir, opino que su actitud estaba mal porque era egoísta, solamente pensaba en él y no pensaba en los otros pobladores. Quería apoderarse de todos los peces. ¿Verdad? Listo. Entonces, ¿qué opinas de la actitud de Fai Loc? Escríbelo. Muy bien, niños. Entonces, ahora, invita a un familiar y coméntale sobre los hechos que suceden en la secuencia de la leyenda. Apóyate en las siguientes preguntas. Comenta con tus familiares. A ver, ¿dónde ocurren los hechos de la historia? Muy bien, en el mar de Lambayeque, en las costas de Lambayeque. ¿Verdad? Listo. ¿A quién bautizaron los pobladores como Fai Loc? ¿Por qué? Muy bien, al pescador misterioso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que aparecía, las olas hacían un ruido. ¿Verdad? ¿Y cómo era ese ruido? Fai Loc, Fai Loc. Y por eso le pusieron ese nombre. ¿Cuál era la intención de Fai Loc? Muy bien, su intención era apoderarse de todos los peces del mar. ¿Verdad? ¿Por qué fue castigado? Ah, porque era egoísta y quería todos los peces solo para él. ¿Por qué cada cierto tiempo se calientan las aguas del mar y llueve? Muy bien, por el fenómeno del niño. Ahora, lean e intercambien ideas y elijan una respuesta a la pregunta planteada en la consigna 8 de la página 114 del cuaderno de trabajo de comunicación 3. Ahora ya estás en condiciones de responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Escribe con tus propias palabras. ¿De qué trata el texto? A ver, muy bien, trata de un pescador misterioso y egoísta que quería apoderarse de todos los peces del mar y el castigo o lección que le dio el dios mar. ¿Verdad? ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? Escribe con tus propias palabras. ¿Para qué se habrá escrito? Ah, de repente para narrarnos una leyenda, una historia que forma parte de la identidad cultural de nuestro país. ¿Verdad? ¿Listo? Entonces responde con tus propias palabras. ¿Qué opinas de la actitud de Failoc? Si pudieras conversar con él, ¿qué consejos le darías? A ver, ¿qué opinas? Sus actitudes no eran correctas, ¿verdad? ¿Y qué le aconsejarías? ¿De repente que no sea egoísta? A ver, escribe tu respuesta entonces. Muy bien, niños. Ahora, lee tus respuestas iniciales sobre el texto y su finalidad. Reafirmas tus respuestas o modificas algunas de ellas. A ver, ¿tú qué dices? Listo. Ahora, comparte la información con tu familia. Comparte la información que acabas de leer con los integrantes de tu familia y pregúntales, ¿qué leyendas y mitos conocen de nuestra región? Pídeles que compartan con la familia lo que conocen. Luego, dibuja lo que más te gustó. Recuerda que al finalizar la próxima semana, deberás organizar y compartir un mural con tus sueños y anhelos para nuestro país. Muy bien, ahora, reflexiona sobre tus aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. ¿Cuál era? Leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opinión a partir de la información. Responde, ¿qué te pareció más interesante en la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo lo superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te sentiste durante la actividad? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego, reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa. Criterios para evaluar mis aprendizajes. ¿Establecí mi propósito de lectura? Muy bien, sí lo lograste, ¿verdad? ¿Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto? Muy bien, si es que lo lograste, escribe, sí lo logré. Sí, ¿ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto? ¿Expliqué con mis propias palabras para qué se ha escrito el texto? ¿Consideré la información del texto para emitir una opinión? Muy bien, si es que lo lograste, escribe, sí. Y si es que no, ¿en qué necesitas mejorar? Muy bien, niños, recuerda, guarda en tu portafolio tus anotaciones. Te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Siempre esperando a que puedas desarrollar tus actividades exitosamente. Recuerda enviar las evidencias de tus aprendizajes el día de hoy hasta las 6 de la tarde. ¡Nos estamos despidiendo! ¡Hasta el día lunes, niños!